Música Y arreglar señores de la vida y los amores del mexicano Que una mañana de mayo se montó en su fiel caballo y se fue en lo mejor Se llamaba un jardín del nombre de él, que era Jacinto, que es de la hoja Se miraba en la plantera por los sueños de una güera que se enamoró Cruzó vallas y montañas, con sacrificio y con maña, se me continuó Música Y aunque le unían las tripas, al arero, a mariquilipas se llegó Era un gran macho mexicano, era un gran macho, sí señor Nunca se ríe de cariño por la mano, huele que sí que no, que sí que no Era un pedaz de la hoja Música Ahí te voy chorrada Música 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 Música